Muy buenas tardes, compañeros y compañeras concejales. Vamos a dar inicio a nuestra sesión urinaria de cabildo correspondiente a este martes 1 de septiembre del 2015. Doy la bienvenida al público presente, medios de comunicación. Señor secretario, si no vas a pasar lista la asistencia. Luis de Guadalupe Martínez Ramírez. Juventino Guillermo Guzmán Chávez. Celestino Rivera Galicia. Elizabeth Lourdes Herrera Hernández. Raúl Sánchez Peña. Rosa Legaria Barragán. Marco Antonio Estrada Bautista. Araceli García Carrizosa. Grinel Flores Hernández. Eliasup Getzabé Espina Calvo. Enrique Camarillo Ramírez. Manuel Antonio Ramírez Pacheco. Fidel Ángel López González. Alcorón, señor presidente. En tal virtud, declaramos válida esta sesión de cabildo y también serán válidos los acuerdos que en esta se lleguen a tomar. Por lo pronto, por lo tanto, les pregunto si están de acuerdo en aprobar la orden del día que tienen en sus manos. ¿Nos sirvan a levantar la mano, por favor? Queda aprobada la orden del día y les pregunto si están de acuerdo en aprobar el acta de la sesión anterior también. ¿Sí van a levantar la mano? ¿Están de acuerdo? Queda aprobada el acta de la sesión anterior. Y pasamos al punto número 5, señor secretario. Cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior. Se turnó escrito asignado a los integrantes de la Unión de Transportistas de Materiales, denominado Nuyo AC, así como a los dirigentes de la Unión de Camioneros Materialistas adheridos a la CTM Sección 232, a la Comisión de Vialidad y Movilidad, para su atención correspondiente. Se turnaron escritos de los ciudadanos Víctor Hugo Torres Mora, Sandra Velasco Leal, José Sánchez Ramírez y otros, a la Comisión de Mercados y Comercios Ambulante, Fijo y Semifijo, para su atención correspondiente. Se notificó a los integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal, que en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 25 de agosto del presente, se aprobó el punto de acuerdo en la que se faculta a dicha comisión para que realice las gestiones correspondientes para solicitar a la Unidad Operativa de la Mixteca-Diconza, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, la permuta de los terrenos que ocupan sus instalaciones ubicadas en prolongación de mina, sin número, esquina campo aéreo de la Colonia Aviación, primera sección, por terrenos del municipio, con la finalidad de conservar las edificaciones de piedra, silos o conos, construidos en ese lugar, o en su caso, iniciar las gestiones de expropiación sobre dicho inmueble. Se notificó al presidente municipal, regidora de Hacienda, síndico hacendario y tesorero municipal, que en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 25 de agosto del 2015, se aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Hacienda relacionado, primero, autorizar que los gastos operativos del ejercicio 2015, de las direcciones de seguridad, vialidad, protección civil y bomberos, se liquiden con los recursos disponibles del ramo 33, fondo 4, de ejercicios anteriores. Segundo, que las obras aprobadas en el dictamen CIDTR 33, cuarto, 05, diagonal 15, y que se realizarían con recursos del fondo 4 de los ejercicios 2012 y 2013, quedan suspendidas, en tanto se gestionen recursos para su ejecución. Las obras a que se refiere este punto son las siguientes, Fortamun 039, guión 015, diagonal 2015, entre paréntesis 12, Fortamun 039, 016, diagonal 2015, entre paréntesis 2013, y Fortamun 039, 017, diagonal 2015, entre paréntesis 2013. Se notificó a los integrantes de la Comisión de Infraestructuras y a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, que en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 25 de agosto del presente año, el presidente municipal les hizo la invitación para que asistan a la audiencia pública con el gobernador del estado, el 27 de agosto del año en curso. Bueno, en cuanto al resultado de la audiencia que da el señor gobernador y que en esta ocasión fue el pasado jueves en el Palacio de Gobierno, tuvimos la oportunidad, los compañeros, las compañeras que estuvimos ahí, de abordar los asuntos que tenemos pendientes con diversos secretarios y directores. De tal manera que hoy se comprometió a estar en Guajuapan, el director de CAO, a quien se le hizo saber la deficiencia de los trabajos ejecutados en el tramo de 5 de febrero a la Barranca del Terrero sobre lo que es mina. nos dio una explicación del por qué son deficientes y se comprometió a regularizarlos y tengo conocimiento que ya está en camino para Guajuapan, el día de hoy, más tarde lo recibiremos y se le hará saber con detalle, más que la inconformidad, lo que pensamos nosotros que son las causas de esa deficiencia del trabajo. Por lo tanto, ya cumplió él que este lunes, o sea, ayer, aceleraban los trabajos de recarpetamiento. Hoy hicimos un recorrido por la mañana y efectivamente están trabajando. Esperemos de que ya no se suspenda para que los trabajos terminen en tiempo y forma. También el del director del CEA se comprometió a recontratar una nueva empresa para que terminen los trabajos del colector que quedaron suspendidos allá en la esquina que forman la calle de Vázquez con la ribera del río Mixteco. Ya esta semana tiene que daros a conocer el proceso de adjudicación para la nueva empresa y se comprometió que en 15 días ya vendrían para terminar esos trabajos. También estuvimos con la Subsecretaría de Finanzas encargada de la planeación de la obra y de dar a conocer los porcentajes para la mezcla de recursos de aquellas obras que están pendientes por ser ejecutadas en agencias y colonias y que tienen que ver con el ramo 33, en su fondo 3. y ahí mismo se nos dio el anuncio de que en 15 días los recursos para el CEA 2, que son de casi 2 millones 600 mil pesos, se liberarían para que ya nosotros en un lapso de un mes podamos entregar esa obra, ese edificio, a la Secretaría de Seguridad Pública para estar en condiciones de equiparla y en enero ya pudiera empezar el funcionamiento del CEA 2 con las cámaras y todo lo que eso implica para beneficiar a la comunidad contra la delincuencia. También se trataron algunos otros asuntos, por ejemplo, que para el saneamiento de la colonia San Miguel ya se consiguieron finalmente los otros 10 millones de pesos y ya suman 12 millones y medio para que se haga el saneamiento de todo lo que fue el basurero a cielo abierto de San Miguel y se concluye finalmente con un parque que va a estar encima de ese basurero, un parque y pistas atléticas y canchas deportivas. Es un complejo que de ser un basurero contaminante va a pasar a ser un lugar de esparcimiento para el ejercicio físico y beneficia alrededor de seis colonias, va a beneficiar alrededor de seis colonias de ese rumbo, empezando con la de San Miguel, las reformas, una parte de Santa Rosa. Entonces, ya tenemos esa confirmación y seguimos con otras gestiones que estamos realizando. De igual manera, les comento de que hoy por la mañana estuvo acá, sí, está todavía en el auditorio del DIF municipal, yo solamente lo acompañé en el arranque al coordinador estatal del Sistema Nacional de Empleo, vino a entregar recursos para todos los que hicieron cursos de capacitación, principalmente adultos mayores y discapacitados de Justlahuaca y de Guajuapan. De Guajuapan se benefician tres municipios, pero también cuatro agencias y había más de cien personas beneficiadas, se encuentran todavía en el DIF municipal. Bueno, después de darles a conocer algunos resultados que obtuvimos el grupo de concejales que estuvimos en la audiencia, vamos a pasar al siguiente punto, el del punto siete en adelante son seis dictámenes que presenta, vamos antes de resolver el punto seis que es asuntos en cartera. Seis, asuntos en cartera. Proyecto de los reglamentos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como la del rastro municipal de este municipio de Guajuapan de León, Oaxaca, presentado por la Regiduría de Salud e Igualdad de Género. Si están de acuerdo que estas iniciativas se pasen a la Comisión de Salud y la de Procuración de Justicia para que sean analizados, sirvanse de levantar la mano que estén de acuerdo, por favor. Se turnan a esas dos comisiones para que se analicen las iniciativas y se proponga el reglamento que se está presentando. Del punto 7 al punto 12 son seis dictámenes que presenta la Comisión de Infraestructuras. Le ruego al presidente de esta comisión de lectura y de conocer de qué se tratan y de ahí la votación será una por una para que haya margen de comentarios. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes al público que nos acompaña. El dictamen que presenta la Comisión de Infraestructuras sobre el acuerdo tomado para la autorización del cambio de nombre y monto de las obras aprobadas con recursos del ramo 33 Fondo 3 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el presente ejercicio fiscal 2015. Que a través de dictámenes con las consideraciones de que a través de dictámenes aprobados probable Cabildo en el presente ejercicio 2015 se han autorizado diversas obras con cargo a los recursos del ramo 33 Fondo 3 Fondo para la Infraestructura Social y demarcaciones del Distrito Federal en el presente ejercicio fiscal 2015. Que existe un catálogo de obras para los recursos provenientes del ramo 33 Fondo 3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales donde señala cuáles son las obras de contribución directa y se refiere básicamente a obras de agua, drenaje, energía eléctrica donde existen obras complementarias donde se incluyen las pavimentaciones de no más de un 15% y las obras especiales las cuales requieren de aprobación por parte del Comité de Evaluación de Cedesol para proyectos especiales. Atendiendo todo lo anterior dicho y considerando que esta comisión ha recibido de la Tesorería Municipal y de la Dirección de Planeación, Control y Evaluación de Desarrollo Social y Urbano y del Director Responsable de Obra Pública la documentación necesaria para ser analizada de acuerdo a los ordenamientos aplicables y en vez de ello se emite el siguiente acuerdo. Primero, la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial determina solicitar a la honorable Cabildo para que en sesión tome el acuerdo de autorizar el cambio de nombre de las obras aprobadas que las obras a continuación se enlistan atendiendo lo señalado en el catálogo Fais del Ramo 33 Fondo 3 quedando como a continuación se especifica. A continuación una lista que tienen todos ustedes donde viene el nombre de la obra la ubicación el importe y cómo fue aprobada. Son 12 obras del Ramo 33 Fondo 3 que ponemos a su consideración esta comisión para su aprobación. A consideración de ustedes compañeros este primer dictamen los que sí muy buenos buenas tardes señores concejales ciudadanía únicamente nada para pues pregunta porque esto estoy observando lo del este dictamen en donde nos marca el cambio de montos de las obras aprobadas y volvemos otra vez con la de la colonia altavista de Juárez volvemos otra vez con ese techado ese techado ya lo habíamos considerado por la tercera vez que se está tocando el punto ya que fue aprobado cambio de nombre indiscutiblemente pero ya lo habíamos hecho anteriormente si en fecha 14 de octubre se aprobó del 2014 se aprobó que de un presupuesto original que fue de un millón 53 mil 281 lo lo aprobamos el 17 de marzo de 2015 se cambió del del ramo 28 el ramo 33 fondo 4 y ahora lo estamos volviendo a cambiar ahora se está yendo al fondo 3 creo que volvemos a retomar esto como se comentó en la sesión anterior en donde o no estamos planeando correctamente nuestras nuestros proyectos o únicamente lo estamos haciendo de improviso todo porque estamos cambiando de nombre estamos cambiando de rubros que las observaciones así como se está haciendo aquí también nos la va a hacer la auditoría superior del estado debido a que las las nombramos de una forma las cambiamos vuelvo a comentar y recalco esta es la tercera vez que se está subiendo este punto amén de otras que traemos pero me llama la atención esta porque esta es la tercera vez que estamos tocando al igual que en el otro dictamen donde viene que ya se tocará también en su momento y son las con las mismas fechas que se ha estado cambiando nombres y también los fondos en donde se quieren aplicar es que señores concejales están ustedes porque debemos debemos tener realmente la certeza del por qué se está cambiando si es porque no cumplen los lineamientos dentro de cada de cada fondo o realmente estamos equivocados al estar programando así nada más al vapor y autorizando proyectos y presupuestos al vapor nada más para darle respuesta a la afirmación que hace solo se están solicitando lo que son cambios de nombre y el ajuste en lo que es el ramo cuando uno cuando uno planea como bien dice usted el regidor es empresario el proceso administrativo lleva ciertos pasos se planea se organiza se integra se dirige y se controla durante todo eso incluso los presupuestos sufren ajustes y desviaciones hacia arriba hacia abajo que es la parte de lo que se está haciendo a la mitad del camino a la mitad de lo que estamos haciendo y evaluando creo que no es de mayor relevancia dado que solo estamos ajustando a los catálogos Fais que nos da CEDESOL Bueno buenas tardes a todos los presentes buenas tardes compañeros regidores yo creo que finalmente es es muy válido este preguntar es muy válido hacer algunas preguntas pero creo que este tema si ya lo hemos visto bastantes bastantes ocasiones con las pláticas que tuvimos con el director de planeación con el tesorero municipal y si nosotros firmamos este dictamen que tiene en sus manos el presidente de la comisión es precisamente porque es únicamente el cambio de nombre que se está ajustando al catálogo que nos pide la propia CED entonces en ese sentido creo que aunque es válido externar todas las dudas me parece desde mi punto de vista que en este dictamen concretamente es únicamente el cambio de nombre no habría mucho que discutir es cuanto bueno tal vez aquí está en mi equivocación pero en ese entonces lo autorizamos en ramo 28 hoy lo estamos pasando a ramo 33 fondo 4 que a fin de cuentas es un área para seguridad que se supone bueno si existen los recursos excedentes bueno quizás por eso se estén aplicando en ello pero no se está cambiando únicamente de nombre se está cambiando también de de fondo de donde se va a aplicar exactamente ese recurso para aclaración yo quiero hacer una precisión en el sentido de que pudiera pensarse que se está haciendo un cambio irregular con ese dictamen es un tema que llevamos analizando 20 días el tesorero se ha reunido con todos los regidores en más de dos ocasiones solo que no en todas las reuniones llegan todos los regidores pero el Estado disponible y abierto y explicado con diapositivas que es necesario para llevar una buena comprobación de lo que es la ejecución de obras y su financiación a los requerimientos de la autoridad superior del Estado ahí nos cambian los rubros las partidas nos dicen hay que ajustar este tipo de obras a estos rubros efectivamente se cambia de nombre se cambia de nombre para poder entrar a otro ramo en un ramo la obra se llama de una manera diferente a la de otro ramo no es para duplicar el pago de esa obra esas obras están pagadas esas obras ni nos deben ni debemos están ejecutadas y entregadas simplemente es un ajuste documental pero no estamos aquí cometiendo ninguna irregularidad esto lo hemos ya dicho muchas veces en precavidos en reuniones de trabajo si aún así se insiste en traerlo aquí para llamar atención de la gente los medios de comunicación adelante pero no se está cometiendo ninguna irregularidad es más como síndico segundo lo invito a que lo pregunte en la autoridad superior del estado lo pregunte si lo que estamos haciendo ahorita es irregular eso me preocuparía pero no no se vale de que si lo hemos comentado varias veces se ha puesto la documentación se les ha explicado pues todavía hay ese tipo de dudas yo sí digo hacer las preguntas necesarias todos debemos hacer preguntas hasta estar convencidos pero este tema lo llevamos ya durante 20 días durante 13 años de cabildo y si es importante ya ya encasillar cada obra con el nombre que nos pide la autoridad superior del estado en el ramo que le corresponde para que podamos ya ejecutarlas y en su momento comprobarlas ahora no se trata aquí de una planeación indebida en este momento el gobierno federal del presidente Peña Nieto el gobierno estatal de Gabino están haciendo el mismo ejercicio el mismo ejercicio precisamente tratando de llevar una obra de un ramo a otro en donde es necesario el cambio de nombre porque la crisis económica ha hecho de que no nos llegue más de lo que habíamos presupuestado y aquí síndicos y me gustaría recordar que ya ya les hemos dicho varias veces que en el caso de nosotros Guajua Pan presupuestó los 8 millones o 7 millones de pesos que nos llegaron hace un año en forma extraordinaria y que ese año no llegaron a pesar de eso no estamos reduciendo obra que sea que quede muy claro no le estamos quitando ninguna agencia ninguna columna ninguna obra todos están conservando su obra y para conservarla para conservar la ejecución de esas obras las estamos llevando de un ramo a otro para que puedan encontrar su comprobación legal entonces quede bastante claro este ejercicio de planeación de ajuste en la planeación no es por alguna irregularidad cometida no es porque nos haga falta dinero o porque tengamos que echar la culpa a alguien no es una improvisación de planeación simplemente es lo normal es lo normal y aquí lo comentaba ya el compañero los que son los que somos empresarios sabemos cuando programamos algo a veces no 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 ocurre como uno lo planea tiene que ir haciendo ajustes tiene que ir cambiando una partida a otra para poder salir entonces niego aquí categóricamente de que este dictamen encierre una irregularidad no nos prestaríamos a una cuestión de ese tamaño tengan la confianza compañeras y compañeros concejales y además de la confianza tienen el camino de la verificación en la autoridad superior del estado si se ha cometido una irregularidad aquí simplemente es un ajuste de documentos de documentos sí únicamente por alusión es correcto llevamos dos dos semanas revisando esto nada más que quiero comentarles que este dictamen es yo los tengo los revío hoy en la mañana porque siguiente la revisión la empecé exactamente hoy en la mañana hasta que llegó indiscutiblemente que sí lo hemos estado observando hemos hecho la observación también dentro del de las reuniones que se ha tenido con el el señor el profesor Mucio Tesorero en el cual se hacía también la observación de que si estos recursos que se hacía mención no se estaban llegando no estaba llegando en tiempo también debíamos haber sabido de que no estaba y también no podemos estar gastando lo que no tenemos es un presupuesto indiscutiblemente pero no podemos estar disponiendo y ya haciendo obras sin haber tenido el dinero sin haber el recurso todo se debe presupuestar en base a lo que tenemos y eso sí también es responsabilidad tanto de tesorería como nosotros también estar exigiendo esa información de cada y cada mes cómo se está moviendo cualquiera de los ramos tanto el 28 como el 33 fondo 3 fondo 4 todo el recurso que nos viene llegando es responsabilidad de nosotros al igual que el tesorero de informar a este a este cuerpo colegiado para saber exactamente qué determinación tomar en cada uno de los dictámenes que nos presentan cuestiones de obra es por ello el que hoy toca el tema porque no lo había hecho antes porque hoy recibí el dictamen hoy lo estuve revisando muchos de ellos discutiblemente no estoy de acuerdo otros sí pero yo creo que todo debe ser en tiempo y para hacer la aseveración discutiblemente la hace tendría que también enterarse de ello y también como síndico también tendría que estar preguntando en qué forma nos hemos estado gastando el ramo 28 que es uno de los temas que ha estado muy muy caliente últimamente se le hará llegar un escrito a tesorería para que nos informe en qué forma de forma detallada que nos expliquen cómo nos hemos estado gastando el ramo 28 es cuanto alguna otra intervención antes de decidir en la votación comentarles de que no le debemos nada a nadie no debemos dinero vamos bien en las finanzas ese dictamen según la presión ese dictamen lo conocemos desde hace 20 días no de ayer para acá desde hace 20 días lo conocemos se les ha explicado con todo detalle pero respeto respeto el posicionamiento los que sean de acuerdo en aprobar este dictamen sirvanse levantar la mano por favor queda aprobado el dictamen pasa al siguiente dictamen al 8 dictamen que presenta la comisión de infraestructuras y desarrollo territorial sobre los acuerdos tomados para la autorización para el cambio de fuente de financiamiento de las obras aprobadas para ejecutarse con recursos del ramo 33 fondo 4 fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal para el presente ejercicio fiscal 2015 las consideraciones son las mismas del dictamen anterior el acuerdo es donde la comisión propone se determine solicitar el honor al cabildo para que en sesión tome el acuerdo para la autorización de las obras que a continuación se enlistan sean cambiadas de fuente de financiamiento y de denominación de obra atendiendo lo diseñado por el catálogo FAIS del ramo 33 fondo 4 quedando como a continuación sin listas son cuatro obras únicamente de este fondo las que están se están proponiendo por parte de esta comisión para su aprobación a consideración de ustedes ese segundo dictamen lo que dicen sí síndico una vez más es la misma apreciación y observación que se está haciendo otra vez en el techado de la cancha de la de básquetbol de la colonia de Santa Cruz esta es la tercera otra vez también la tercera que le estamos haciendo se le haía la respuesta debido a que ya es la misma apreciación de la anterior pero de hecho convencido el por qué estamos jugando en esta forma los recursos más bien las obras cambiando de recursos de un lado para otro es cuanto bueno sería la misma respuesta efectivamente no no es para no estamos moviendo esa obra para que la vuelvan a cobrar es simplemente ubicarla en un ramo donde nos permite ajustar y la auditoría superior del estado claro que nos lo ha permitido y así nos lo está pidiendo en su nuevo formato pero queda queda la posibilidad síndico de que lo solicitemos por escrito la auditoría superior del estado porque debemos estar convencidos y en ese aspecto si celebro su intervención porque debemos llevar con claridad todo lo que estamos haciendo no hay ninguna irregularidad no hay ningún error simplemente así no los piden para llevarlo a la comprobación es una obra totalmente terminada está pagada no la debemos simplemente es un movimiento documental pero se está registrando la participación para que también tenga respuesta pues realmente esa es la duda debido a que el ramo 28 no es completamente fiscalizable el ramo 33 indiscutiblemente que sí el ramo 28 se puede prestar a esto sí a la doble facturación es por lo cual el estado le vuelvo a recalcar esto necesitamos revisar ese ramo 28 cómo se ha estado ejecutando porque es de forma de general como se puede realmente utilizar el ramo 28 no es fiscalizable al 100% es exactamente la inconformidad y la duda que existe por parte mía bueno yo creo que para que no quede duda afortunadamente de acuerdo a la ley municipal y al número de habitantes que tiene Guajopan tenemos dos síndicos pues que sean los dos síndicos que giren el oficio correspondiente a la autoridad superior del estado para que haya tranquilidad en ese sentido y creo que de esa manera podríamos estar completamente tranquilos de que lo que se está haciendo a través de los dictámenes lo que está votando es correcto pues cuánto bueno yo creo que también es oportuno recordar de que cada quien tiene que hacer su trabajo y los síndicos tienen que hacer su trabajo que es el fiscalizar el reno 28 está fiscalizado al 100% es precisamente lo que fiscaliza la hace y por eso mandamos una cuenta pública y por eso mandamos informes cuatrimestrales porque es lo que ellos revisan y es informe cuatrimestral el reno 28 entonces sí me gustaría que la sindicatura segunda nos anuncie en la próxima sesión de que empezó algún arqueo de caja que empezó la revisión de un área porque no lo han hecho y me gustaría que lo hicieran porque si deja aquí la duda entre el público presente de que de veras estarán cometiendo irregularidades el ayuntamiento de Guajuapan porque siembra la duda pues siembra esa duda de que doble facturación pues no es posible o sea no es posible hacer una doble facturación no es posible ni técnica ni por intención de uno no es posible pero si me gustaría que se procediera a hacer una revisión síndico porque no está haciendo su trabajo en ese aspecto y si le corresponde hacer la revisión ya ven que hasta renunció a hacer la comisión de hacienda si precisamente esa es la chamba pertenecer a la comisión de hacienda y hacer los arqueos ojalá lo haga ya está todo el 2014 hay que hacerlo para que no haya dudas porque sembrar una duda pues si es para llamar la atención del público pues adelante pero ya como para poder entre dicho la actuación eso sí no lo permitiría prefiero que haga usted una revisión contrate una auditoría y si hay aquí una irregularidad yo soy el responsable eso es por alusión directa la razón el por qué solicité mi salida de la comisión de hacienda es que totalmente todos los concejales tienen conocimiento de ello en múltiples ocasiones se pidió documentación para revisión la cual indiscutiblemente nunca llegó ahí están los escritos no hay problema para ellos si alguien los los quiere ver se me presentaban los las cuentas la cuenta pública las parciales y la final únicamente para firma lo cual indiscutiblemente que no no las no las firmé no las autorice debido a que nunca se me hicieron llegar toda la información completa para revisarla o sea el trabajo se ha estado haciendo que se ha estado obstaculizando seamos tan bien sinceros se ha hecho entonces no es únicamente por llamar las luces de los reflectores como aquí se está diciendo ni poner entre dicho la honorabilidad de este de este ayuntamiento simple de que el trabajo se hace o se intenta hacer pero también se obstaculiza y es la razón el porqué y eso para que ya quede claro ante la opinión pública el porqué razón pedí salirme de la comisión de hacienda por falta de información y por nuestro y porque no estaba dispuesto a estar avalando información que no conocía debido a que no se me estuvo haciendo llegar en tiempo y forma y también cuando se estuvo solicitando por escrito esa es la razón para que quede asentado gracias compañeros concejales buenas tardes al público general igual muy buenas tardes gracias por acompañarnos yo invitaría a que el diálogo se dé en base al punto a discusión yo creo que hacer señalamientos personales pues no es lo más oportuno en este momento sobre todo porque se están hablando de dictámenes de obras entonces invito pues a respetarnos como concejales y a que demos celeridad habrá algunos puntos en los que estemos de acuerdo y algunos en los que no entonces para eso está la votación pero sin meternos a otro tipo de cosas porque se puede prestar a malos entendidos también es una invitación en el mismo sentido únicamente para que nos centremos concretamente en el punto que estamos discutiendo lo que haya sucedido anteriormente pues ya habrá momento o en en otra en otro punto del orden del día lo pueden expresar pero aquí estamos discutiendo concretamente el tema de este dictamen respetando siempre las diferencias pues bien estamos de acuerdo los que estén de acuerdo en aprobar este segundo dictamen sirvanse de notar la mano por favor queda aprobado este segundo dictamen pasamos al tercero dictamen que presenta la comisión de infraestructuras sobre los acuerdos tomados para la propuesta de repriorización y aprobación de la lista de obras y acciones autorizadas por la sedatu a través del programa hábitat para ser ejecutadas en el presente ejercicio fiscal 2015 los antecedentes que no ha dado el ayuntamiento llevó a cabo la priorización de obras en el municipio para dar atención a las necesidades de agencias y colonias que en el acta de priorización de obras y acciones y proyectos productivos para el ejército 2015 están incluidas las obras de pavimentación de las calles en la colonia militar Valerio Trujano y La Soledad sin embargo para el presente ejercicio por parte de la sedatu se aprobaron obras con nombres diferentes cuarto con fundamento la ley de coordinación fiscal la ley de planeación del estado la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Oaxaca a la ley orgánica municipal esta comisión de infraestructuras y desarrollo territorial ha recibido la información de la dirección de planeación control y evaluación del desarrollo social y urbano y del director responsable de las obras públicas por lo tanto y en base a los ordenamientos aplicables se emiten el siguiente acuerdo primero la comisión de infraestructuras determina solicitar a la honorable cabildo para que en sesión ordinaria tome el acuerdo para la autorización y aprobación de las siguientes obras aprobadas por sedatu para ser consideradas mediante una repriorización en lo que se refiere a obras hábitat son este 11 obras que se están proponiendo en nombre de la obra su ubicación todas en la colonia soledad en la colonia militar en la colonia popular Valerio Trujano asimismo se están proponiendo 44 acciones a ejecutarse en el municipio dentro de estas 44 acciones viene ya el fondo de donde se perdón las obras vienen del fondo de donde se obtendrán los recursos el ramo 33 se destinarán 6 obras del ramo 28 1 y del ramo 33 fondo 4 4 al igual viene aquí ya en listados la relación de acciones hábitat 2015 con la aportación federal y aportación local esta comisión pone en consideración para su aprobación estas obras y acciones del programa hábitat adelante regidor nada más para agregar en este dictamen que como tiene conocimiento el cabildo y aquí hay una mezcla de recursos entre el gobierno federal y el gobierno municipal pone el 60% el gobierno federal y el 40% el gobierno municipal independientemente de que se encuentra un pendiente la ampliación que se pueda o no dar de hábitat también en la colonia militar es cuanto gracias regidor los que se en acuerdo en aprobar ese cuarto dictamen sobre obras hábitos 2015 sirva se levanta la mano por favor queda aprobado este cuarto dictamen tercero perdón corresponde el punto número 9 empezamos el punto número 10 que es el cuarto dictamen que propone la comisión de infraestructura para la autorización para el cambio de fuente de financiamiento de las obras aprobadas para ejecutarse con recursos del ramo general 28 participación de entidades federativas y municipios e ingresos posibles para el presente ejercicio fiscal 2015 los antecedentes son los vertidos en los primeros dos dictámenes también se enlistan aquí son 10 obras del ramo 28 que se proponen para el ramo para el fondo 3 y una para el fondo 4 está a su consideración también compañeros viene el nombre de la obra el importe la fuente de financiamiento y el catálogo según FAIS el nombre del catálogo según FAIS si no hay ninguna consideración lo que están de acuerdo en aprobar este cuarto dictamen sirvanse levantar la mano por favor a ver otra vez otra vez por favor los que están de acuerdo en aprobar contamos secretario porque no haya dudas 6 votos han de acuerdo los que están en contra del dictamen sirvanse levantar la mano por favor 5 se aprueba con 6 votos este cuarto dictamen punto 11 quinto dictamen dictamen que presenta la comisión de infraestructuras y desarrollo para la aprobación y autorización de las obras a realizarse con recursos del ramo general 28 participación a entidades federativas y municipios ingresos propios para el presente ejercicio fiscal 2015 el acuerdo es que la comisión de infraestructuras y desarrollo territorial determina solicitar a Manuel Cabildo para que en sesión ordinaria tome el acuerdo para la autorización de aprobación en su caso de las siguientes obras del ramo general 28 participación de entidades federativas para este ejercicio fiscal 2015 con un monto de 755 mil 657 pesos con 49 centavos la construcción de la espalada de usos múltiples en la rica ciudad de Ojo Pan de León la modalidad de administración directa una aportación municipal de 89 mil 727 pesos una aportación de beneficiarios por 172 mil 573 puntos 69 pesos por un total de 262 mil 301 punto 19 la construcción del puente vehicular en la agencia de San Francisco y Osocuta también por la modalidad de administración directa con una aportación municipal de 102 mil 309 pesos y una aportación de beneficiarios de 149 mil 940 pesos así también los trabajos complementarios que se realizaron en el área de la expoferia también bajo la modalidad de administración directa con una aportación municipal de 563 mil 620 pesos queda consideración también de ustedes este dictamen si no hay ninguna consideración los que se han acuerdado aprobar este quinto dictamen sirvanse levantar la mano por favor queda aprobado este quinto dictamen pasamos al punto 12 sexto dictamen dictamen que presenta también la comisión de infraestructuras también para obras aprobadas a través del ramo general 28 las consideraciones son vertidas las mismas durante el ejercicio fiscal 2014 a través de gestiones ante la comisión estatal del agua se logró la obtención de recursos para llevar a cabo las obras básicas de la calle 21 de marzo de la colonia altavista de Juárez la cual se enlistan a continuación se lograron recursos a través del CEA para la habilitación del sistema de agua potable en la calle 21 de marzo por un monto de 512 mil 594 pesos así también el sistema de drenaje sanitario en la misma calle por un millón 237 mil pesos que a la par de estas gestiones se tenía en trámite para la rehabilitación del pavimento el cambio de energía eléctrica de aérea subterránea el campo de línea de telmes de aérea subterránea todas estas obras para la calle 21 de marzo con la finalidad de dar atención necesaria a la vía pública que el problema social que se ocasionó el hecho de que se rompió el pavimento para llevar a cabo los trabajos de la agua potable y denaje por la comisión estatal del agua es necesaria la aprobación de las obras de rehabilitación de pavimento guarniciones y banquetas para la calle 21 de marzo así como dejar los preparativos para los ductos del cableado de las líneas de comisión federal de electricidad y telmes los acuerdos los acuerdos esta comisión de infraestructuras y desarrollo territorial solicita la nueva de cabildo para que en sesión ordinaria tome el acuerdo para la autorización de la aprobación en su caso de la siguiente obra a llevarse a cabo a través de recursos del ramo general 28 por un monto de 3 millones 900 mil pesos para lo que es la rehabilitación de la calle y la construcción de la escuela de iniciación artística en lo que es la segunda etapa en la colonia de la merced por un millón 740 mil pesos dentro de las mismas consideraciones está que estos recursos se generen del ramo 28 pero se continúe su gestión y en caso de su aprobación se le reintegran esos recursos al ramo general 28 dentro de la calle 21 de marzo las características de la obra son la rehabilitación de 1762 metros cuadrados en la calle 21 de marzo tramo comprendido de la calle Campillo a Eladio Ramírez López en la cadena altavista de Juárez trabajos también que comprenden 1184 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico acabado estampado 578.45 metros cuadrados de banqueta de 10 centímetros de espesor acabado estampado señalamientos viables con recubrimientos de raya de paso patronal con pintura 425 metros lineales de alumbrado público consistente en instalación de nueve luminarias con paneles solares la rehabilitación de 425 metros lineales de red de drenaje sanitario con tubería Novafor y la rehabilitación de agua potable en 425 metros lineales con tubería de 3 pulgadas queda con su consideración compañeros para su aprobación a consideración de ustedes este dictamen lo que se da con aprobarlo escribe se levanta la mano por favor a ver vamos a contar los votos por favor no hay problema queda aprobado este dictamen por cuántos votos 8 8 votos vamos a pasar vamos a pasar ahora al punto 13 tiene el uso la palabra la regidora de educación y cultura Araceli García Carrizosa buenas tardes compañeros concejales ciudadanía que nos acompaña hoy el punto de acuerdo es en referencia a convocar a sesión solemne y pública de cabildo el día martes 8 de septiembre las sesiones ordinarias y extraordinarias deben celebrarse en el recinto oficial y las solemnes aquellas que se revisten de un ceremonial especial en el lugar que para tal efecto acuerda el cabildo por mayoría simple mediante declaratoria oficial en casos especiales y previo acuerdo podrán también celebrarse en otro lugar que previamente se ha declarado por el propio cabildo como lugar oficial para celebrar la sesión la medalla general Antonio de León fue creada por el honorable ayuntamiento en 1997 para honrar al héroe de la ciudad de Guajopan de León patriota defensor de la independencia nacional en 1847 y se concede como reconocimiento a personas sobresalientes en el municipio de Guajopan y es entregada en sesión solemne y pública de cabildo por lo que solicitamos se convoque el martes 8 de septiembre del 2015 a las 19 horas a una sesión solemne y pública de cabildo y declarándose recinto oficial la plaza de la libertad de expresión para hacer entrega de la medalla general Antonio de León y Loyola en conmemoración del 168 aniversario de la muerte del héroe esta consideración compañeros esta consideración este dictamen perdón este punto de acuerdo para habilitar la plaza de libertad de expresión y llevar a cabo el 8 de septiembre a las 7 de la noche nuestra sesión solemne y pública de cabildo para conmemorar el aniversario luctuoso del general Antonio de León le ausente de acuerdo en aprobar ese dictamen sirva se levanta la mano por favor queda aprobado por unanimidad este dictamen vamos al siguiente punto de la orden de dictamen que presenta la comisión de educación y cultura al honorable cabildo para la entrega de la medalla general Antonio de León como lo establece la convocatoria aprobada en sesión ordinaria del día 4 de agosto del 2015 en sesión ordinaria de cabildo del 24 de febrero de 1997 el honorable ayuntamiento constitucional aprobó el reglamento mediante el cual se otorga la medalla general Antonio de León y publicado en el periódico oficial del gobierno del estado del 20 de noviembre de 1997 reformado el 10 de febrero del 2004 esta presea honra al general Antonio de León y Loyola héroe del municipio de la heroica ciudad de Oaxaca Pandeleón gobernador del estado consumador de la independencia de Oaxaca benemérito del estado de Oaxaca y benemérito de la patria nació el 4 de junio de 1794 en esta ciudad y murió el 8 de septiembre de 1847 en el molino del rey luchando al frente del batallón patria contra la invasión norteamericana es el máximo reconocimiento municipal y se otorga a personas sin distinción de sexo edad o nacionalidad que hubiesen prestado servicios extraordinarios en el municipio de Oaxaca Pandeleón Oaxaca encaminados al beneficio social o colectivo en 2015 al conmemorarse 168 años de la muerte del general patriota se hará la decimonovena entrega de la presea distinguiendo una de las propuestas realizadas por la ciudadanía instituciones asociaciones y organismos de la sociedad civil del municipio conforme en conformidad a la convocatoria respectiva al cierre de la convocatoria del día lunes 31 de agosto a las 14 horas el secretario municipal remitió a esta comisión propuestas contendiendo donde se recogen méritos de ciudadanas ciudadanos y asociaciones en diversos campos que sin duda han coadyuvado en el engrandecimiento de la heroica ciudad de Oaxaca Pandeleón después de una evaluación por parte de la comisión se determinó entregar la medalla al director y guionista cinematógrafo cinematográfico cuajuapeño Jorge Pérez Solano egresado de la licenciatura de ciencias de la comunicación de la universidad autónoma metropolitana unidad xochimilco y del centro universitario de estudios cinematográficos de la universidad nacional autónoma de México por la realización de películas y cortometrajes donde aborda problemáticas de la región mixteca aficionado al cine desde los siete años de edad su familia emigra a la ciudad de México en alguna entrevista expresa que haber vivido en el pueblo convivir con la gente fue algo que me alimentó culturalmente trabajó para diversos canales de televisión como guionista y realizador tv unam canal 11 cni canal 40 canal 22 la unidad de televisión educativa y el instituto latinoamericano de la comunicación educativa ilse como asistente de director y editor de producciones cinematográficas director de la película espiral basada en una investigación acerca de la migración y la desintegración familiar filmada en 2007 con el apoyo del instituto mexicano de cinematografía y del cuec fue estrenada en 2008 en el festival internacional de cine de morelia ha sido exhibida en diferentes festivales del mundo obteniendo premios y menciones honoríficas en 2013 filmó la película latinicia que narra la historia de dos mujeres que padecen la enfermedad del alma la película se estrenó en 2014 en el festival de cine de guadalajara y ha recorrido más de 20 festivales siendo galardonada y aclamada incorpora guajopeñas y guajopeños en la filmación logrando que la niña Magda Ortiz fuera nominada al premio Ariel como la revelación femenina del año fundó el primer taller de cine experimental comunitario en Guajopan de León con maestros del CUEC formando a jóvenes cineastas que han producido diversos cortometrajes de manera extraordinaria realizó el primer documental sobre el sitio de Guajopan en 1812 titulado la gesta heroica de un pueblo con este trabajo ha difundido este hecho histórico así mismo con apoyo del programa Habitat obtuvo equipo de cine que en la actualidad está en servicio de Guajopan de León por lo anterior se dictamina que la medalla general Antonio de León en la decimanovena entrega se otorga como un reconocimiento a su trabajo profesional al director de cine y guionista guajopeño licenciado Jorge Pérez Solano ya que ha llevado por el mundo el nombre de Guajopan de León y la región mixteca mostrando la problemática social como la pobreza migración y la desintegración familiar la entrega se efectuará en la sesión solemne y pública de Cabildo a celebrarse el 8 de septiembre del 2015 en la plaza de la libertad de expresión declarada reciente oficial a las 19 horas esta consideración de ustedes compañeros los que se han de acuerdo en aprobar ese dictamen mediante el cual se hace entrega de la medalla general de León a un destacado ojoapeño y mixteco cineasta reconocido sirva de levantar la mano por favor queda aprobado por unanimidad del dictamen y la Secretaría Municipal notificará personalmente a Jorge Pérez Solano para que esté presente en la sesión solemne de Cabildo el próximo 8 de septiembre pasamos asuntos generales ¿alguien desea dar a conocer a nosotros general? Sí Buenas tardes compañeros y al público que hoy nos acompaña solamente para comunicarle presidente y compañeros que desde ayer lunes se ha iniciado por parte de la regidoría de Vialidad y el director el arquitecto Omar Olea unos cursos intensivos a las instituciones educativas ayer a las 5 de la tarde se estuvo en la escuela Micaela Galindo hoy se estuvo en la escuela Margarita Maza de Juárez atendiendo a 13 grupos y 335 alumnos mañana estaremos en la escuela Ignacio Manuel Altamirano y el jueves estaremos en la escuela a las 3 de la tarde en la escuela general Francisco Villa esto con el ánimo presidente y compañeros de fortalecer un poco las acciones en cuestión de Vialidad intervención del ciudadano Erick Isidro López Ortiz si buenas tardes señor presidente municipal doctor Luis de Guadalupe Martínez Ramírez presidente municipal de Oaxaca de León Oaxaca presente quiero que por favor me permitan leer un escrito que he redactado en una segunda ocasión y dándole el seguimiento a una queja por parte de abuso de autoridad por parte de la policía municipal que se realizó el 17 de agosto del año en curso señoras y señores del cabildo omito la palabra honorable ya que según el significado de esta palabra nos dice que se aplica a las personas que actúan con honradez de modo que es digna de ser respetada y desgraciadamente no hemos visto que se actúe bajo este significado al ver la falta de interés de los casos que le exponemos los ciudadanos y que ustedes como autoridades deben de resolver porque fueron puestos en esos cargos para velar por el interés mantener la paz entre los ciudadanos y velar en beneficio y prosperidad de la ciudadanía y hemos visto que esto está lejos de suceder por todos los atropellos e injusticias que se han venido cometiendo digo esto porque a pesar de que fui víctima de abuso de autoridad el día 17 de agosto y que el día 18 del mismo mes presenté mi queja de manera formal ante la presidencia municipal la regiduría de hacienda la contraloría municipal la regiduría de participación ciudadana y derechos humanos la dirección de velidad la sindicatura municipal y ante el comisionado de seguridad de este ayuntamiento hasta el momento los únicos que se han pronunciado fueron el maestro Manuel Antonio Ramírez Pacheco enviándome un escrito dirigido a Cristian Reyes solicitándole a la investigación inmediata de los hechos redactados en mi queja de fecha 18 de agosto y Alejandro Corro el cual sostuvo una plática de los avances de mi caso y que fue solicitado y que le fue solicitado brindarme todo el apoyo pero por causas desconocidas por mí esto aún no ha sucedido exijo a este ayuntamiento que se me notifique cuál fue el delito que cometí porque fui tratado como delincuente y privado de mi libertad por 12 horas injustamente y además de eso tuve que pagar una multa de 1500 pesos supuestamente por alcoholímetro pero el resultado que arrojó el examen de alcoholimetría dice que no estaba yo alcoholizado y que aparte de esas violaciones a mis derechos fui víctima de robo con violencia ya que como relato en mi escrito me arrebató las llaves de mi auto un oficial de la policía municipal y al cual yo le comenté que ya estaba en mi teléfono mi teléfono celular el cual desapareció y me di cuenta que eso y me di cuenta de eso al ir a recoger mi vehículo al encierro en donde lo tenían hago uso de la voz con el deber y obligación de un ciudadano ya que este no es el único caso de abuso por parte de la policía municipal y cabe aquí hacer el comentario de que hace más de dos semanas de que está este caso vigente y que aún no le han dado solución señores de este cabildo hago hincapié de que la policía municipal me arrebató las llaves de mi vehículo por lo cual esta misma es la que cometió el robo de mi teléfono celular y esta misma la que me tiene que devolver el mencionado teléfono señores todos dentro de este ayuntamiento debe existir lazos de confianza para poder trabajar todos en conjunto y cumplir los objetivos que se promueven todos estamos de acuerdo que debe existir confianza en un equipo de trabajo para lograrlo pero que pasa si esta confianza se excede y se desborda y en este caso específico habla del comisionado de seguridad y existe algo más allá de la confianza permitido entonces eso se llega a convertir en complicidad y lo hace participa también de los delitos cometidos por el personal a su cargo quiero hacerles unas preguntas a los que ahora ocupan un cargo de responsabilidad civil con la ciudadanía como me van a reparar la privación injustificada de mi libertad de los hechos ocurridos el 17 de agosto cuando van a decidir devolverme los bienes en cuestión cuando van a decidir hasta cuando van a seguir permitiendo que el grupo de delincuencia organizada llamada policía municipal siga cometiendo actos de abuso en contra de los ciudadanos hasta cuando los ciudadanos nos seguiremos cuidando más de la policía que de la delincuencia solicito a este ayuntamiento que todas las personas que actuaron injustamente en mi detención que participaron en el robo y fueron parte de este abuso de autoridad sean inmediatamente destituidas de sus cargos incluyendo al comisionado de seguridad por falta de probidad en su actuar señores todos respetuosamente les pido que no se conviertan en cómplices y que hagan que este ayuntamiento sea verdaderamente honorable gracias por su atención gracias por su presencia y intervención señor Eric he oído la exposición con todo respeto lo he escuchado anteriormente sobre el mismo tema no soy de acuerdo con su versión y menos con sus calificativos y esto lo digo porque he seguido personalmente la investigación y han salido cosas que son increíbles no las voy a dar a conocer públicamente todo lo que se dijo es falso y voy a pedir una sesión privada de regidores para dar a conocer el resto de investigación que lo tenemos y la verdad no se no puede enterarse la ciudadanía de lo que en verdad ocurrió ahí pero todo lo que usted dice es falso ya lo llamaremos una sesión privada porque lo que hemos investigado yo no lo creo yo no lo creo sin embargo eso es lo que se investigó y no creo que sea deba ser del conocimiento del público a usted lo tengo en otro concepto y prefiero prefiero que se diga afuera todo lo que usted dijo aquí pero no es cierto y usted lo sabe otro asunto intervención de julio césar palma director de espectáculos y regulación de bebidas alcohólicos buenas tardes honorable tabildo buenas tardes ciudadanía nos acompaña algo de su conocimiento que el mes de agosto declausuró el establecimiento la clamatería por quejas de vecinos fundadas por no contar con anuencia de protección civil y por no respetar su horario establecido por el que se clausuró temporalmente también el barrio denominado jardines ubicado en la avenida 5 de febrero por el día por el día miércoles hubo una riña en el cual tuvo dos sesionados en el cual eso se clausuró en este mes de agosto por último acabo de mencionar que el día hoy a las 11 de la mañana en la casa de cultura hubo pláticas sobre la función de regulación sanitaria de acuerdo al marco legal y jurídico esto en coordinación con la dirección de asistencia médica y el departamento de regulación y fomento sanitario de la jurisdicción sanitaria esto con el objetivo de que cada establecimiento bar restaurante con venta de cerveza y centros nocturnos prostíbulos que estén regulados para tener un buen servicio a la ciudadanía muchas gracias eso es todo bueno destacamos aquí el cierre de este bar que era un reclamo vecinal dos bares dos bares en el centro quedaron ya clausurados en ese lugar sí buenas buenas tardes compañeros concejales personas que nos acompañan qué bueno que participó el director de regulación de bebidas alcohólicas yo ya le hice algunas observaciones de manera personal que mismas que les voy a mandar por escrito en las que sí es importante atender toda esta cuestión de de centros de venta de bebidas alcohólicas y en los que también se lleva a cabo el ejercicio de la prostitución y que hay que checar que efectivamente se están atendiendo en la cuestión de salud porque si no nos va a generar una problemática muy fuerte entonces a la brevedad hay que atender eso si le sugiero que lo haga a la brevedad lo invito y este vamos a estar pendientes porque si hay muchos centros de venta de bebidas alcohólicas y que desde mi punto de vista no están regularizados y las personas que se dedican al ejercicio de la prostitución también hay que checarlo bueno por otro lado quiero comentarles que el día de ayer se iniciaron las pláticas con servicios de salud para el tema de chikungunya con agentes municipales y presidentes de colonia mismas que van a continuar para tomar las medidas de prevención en el tema aquellos agentes que por alguna situación no pudieron asistir es importante que pasen a la regiduría para que conozcan los calendarios en los que pueden contar con un vehículo para lo que es el trabajo de deschatarrización por otro lado también el día de ayer en coordinación con la sindicatura de procuración de justicia y la regiduría de salud iniciaron pláticas sobre el tema de violencia en el noviazgo para que todos estén enterados se inició en la preparatoria número 3 es cuando participa participa el profesor Rafael Bravo Rivera si buenas tardes respetable honorable Cabildo medios público que está presente solamente para dar el cronograma de actividades del día 8 de septiembre en la conmemoración del 168 aniversario luctuoso del general Antonio de León y Loyola bajo previa autorización de las autoridades eclesiásticas estamos solicitando se repiquen las campanas de catedral en señal de luto a partir de las 7.30 horas del día 8 de septiembre a las 8 de la mañana izamiento de nuestro lábaro patrio a media hasta y depósito de coronas florales en el monumento del general Antonio de León a partir de las 19 horas sesión solemne y pública de Cabildo acto cívico y entrega de la medalla Antonio de León respectiva a las 20 horas evento cultural en donde participa el ayuntamiento de Moroleón Guanajuato nuestro ayuntamiento de Guajuapan de León y por confirmar la participación del ayuntamiento de Tesuatlán de Segura y Luna todo esto en el marco del 168 aniversario luctuoso del general Antonio de León eventos que se llevarán a cabo en la explanada de la libertad de expresión es cuanto honorable Cabildo muchas gracias gracias director el comisionado municipal Cristian Reyes Ramírez buenas tardes señor presidente concejales público en general medios de comunicación bueno como parte de las acciones viales que emprende la comisaría de policía y vialidad municipal a través del secretariado técnico del consejo nacional de prevención de accidentes el municipio ha sido adherido a una plataforma de registro de accidentes vehiculares las diapositivas del registro por favor esta plataforma tecnológica nos permite registrar todos los accidentes viales que ocurren en nuestro municipio este es el nombre de la plataforma registro de accidentes viales en México y bueno mediante esta plataforma podemos tener la certeza o podemos tener datos concretos de cuáles son los incidentes viales que ocurren en nuestro municipio cuáles son los factores por los cuales ocurren esos accidentes y bueno generar una estadística con datos precisos con datos exactos de lo que ocurre durante el mes durante la semana o durante algunos periodos la siguiente por favor mediante esta plataforma que repito es una herramienta tecnológica que ahora tenemos en la comisaría podemos generar georreferenciaciones esto es decir puntear en algún mapa como el que vemos en la imagen en donde ocurren los accidentes vehiculares y bueno de esta manera podemos tomar medidas o acciones que prevengan la incidencia de estos accidentes vehiculares como registro la siguiente durante este mes que acaba de concluir durante el mes de agosto se registraron en el municipio un total de 31 accidentes de tránsito los cuales en su mayoría fueron ocasionados por factores como conducir en estado de ebriedad el no respetar los señalamientos viales la falta de precaución de los peatones al cruzar las calles desafortunadamente en el municipio se dan muchos casos de atropellamiento y bueno una de las principales razones es porque los peatones no respetan estos cruces que por lo general son en las esquinas o en los puntos marcados la falta de precaución por parte de los motociclistas la motocicleta que es un medio de transporte que se utiliza con mucha frecuencia en el municipio y bueno en donde también hace falta bastante cultura bastante educación por parte de los usuarios de este tipo de vehículos y que conlleva a que se generen accidentes vehiculares hasta el momento y bueno con programas como el programa Conduce Sin Alcohol como los programas de educación vial y algunas otras acciones la concientización del uso de casco por parte de los motociclistas se ha reducido la incidencia de accidentes vehiculares por parte de la autoridad municipal en al menos un 35% desde luego se seguirán implementando algunas otras medidas y bueno esta plataforma que repito es una plataforma tecnológica que ya nos permite tener datos precisos de qué es lo que ocurre con los accidentes viales en nuestro municipio Gracias, licenciado Tiene la palabra el regidor Fidel Ángel y luego el regidor Grinell Presidente aunque ya pasó la intervención del amigo Eric a mí me gustaría hacer la siguiente petición ahorita que se encuentran las partes involucradas porque no me daría mucho gusto que otra vez pasaran ocho días tuviera no tuviera esa respuesta que él desea entonces solamente manera de petición si es posible y si se encuentra dentro de sus actividades o su agenda al término de la sesión podamos atender este caso Presidente Durante los siguientes días yo los convoco a una sesión privada no puedo dar a conocer nada de forma pública el caso no lo no lo amerita y oportunamente yo voy a invitar al señor Eric que él lo sabe que independientemente de ese suceso hay una estimación hacia él y precisamente por esa estimación yo quiero tratarlo en privado y después en privado también hacerle saber el resultado de la investigación yo le pido a señor Eric de que me permite esa semana y yo lo cito y vamos a platicar en privado porque no tiene porque ese día de la luz pública por la naturaleza de la investigación que se hizo nada más por eso pero si ya yo al terminar precisamente pensaba hablarle para citarlo para fin de semana don Eric platicamos ¿sí? El regidor Gracias pues si es este preocupante esto sobre todo por la idea que se ve uno pero esperemos que no pase a mayores y pues también en Guajuapan ocurren cosas buenas también pasan hechos que nos hacen sentir orgullosos de participar activamente en esta ciudad hace un mes aproximadamente previo al inicio de clases se había anunciado un programa que implementa la regidoría de agencias y colonias el programa Tequio y este y aprovechando que está la radio de una vez los propongo para aplausos a estos presidentes y a vecinos porque no todos los presidentes participan ni todos los agentes pero hay muchos presidentes que verdaderamente se preocupan por su comunidad por sus vecinos y muestra de ellos son los vecinos de la avenida Chapultepec que corresponden a tres colonias diferentes aviación segunda sección santa fe y niños héroes les había comentado que se había buscado que se nos apoyara con pintura reflejante para topes sabemos que pues en ocasiones el personal de bienidad pues tiene cosas que hacer nosotros el sábado pasado en la primera semana del inicio de clases ellos pintaron sus topes con esta pintura que se les dio por parte del ayuntamiento y se pintó un tope en la colonia aviación segunda sección esto lo hizo un vecino en la colonia santa fe se pintaron dos topes en la colonia niños héroes se pintaron tres topes y quiero felicitar a los vecinos y a los presidentes de estas colonias también se pintaron topes en la colonia Cuauhtémoc también un presidente muy activo vino lo pidió y ahí incluso se pintó un paso peatonal cerca de un jardín de niños que pues es muy necesario para ellos ahí sí nos acompañó personal de veridad para esa pinta de tres topes y en la colonia Las Palmas una presidenta también muy activa organizó a través del tequio con sus vecinos la limpia de la carretera que va de Guajuapan a Mariscala en lo que comprende el territorio de esta colonia y en la colonia niños héroes pues se gestionó también y se apoyó para colocar una lámpara y hacer de ese puente que conecta a estas colonias pues algo más iluminado además porque ahí a pesar de que conduce al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social mejor conocido como el Seguro Nuevo pues había muchos accidentes porque no se veían esos topes hoy gracias a la participación de estos comités pues se logró poner señalamientos desafortunadamente bueno mejor no lo digo pues la pintura no es muy reflejante que digamos entonces pues se va a buscar que nos obsequien a reflejantes para que para que se vean mucho mejor en la noche sobre todo pero pues de verdad les digo están propuestos estos presidentes de estas colonias y estos vecinos y el fin de semana próximo estaremos en la colonia Chapultepec que también tienen años que no no habían tenido este apoyo vamos a estar con ellos también se les apoyó ahí con una escalera ellos tienen una rampa donde por el propio uso y el paso de los vehículos pues ya se había este alisado y se les apoyó para que colocaran una escalera peatonal y pues ya nada más en aviación segunda sección tenemos pendiente el puente peatonal que seguramente de acuerdo al informe del área de planeación que está aprobado ya se iniciará en los próximos meses entonces les digo hay gente que quiere trabajar gente que quiere el progreso para sus colonias para sus agencias se han acercado y pues por supuesto que vamos a seguir ayudando sería ese el comentario gracias si no hay otro otra participación vamos a proceder a la clausura siendo las 13 horas con 30 minutos de este martes primero de septiembre mes de la patria declaramos clausura de estación general de cabildo pasen muy buenas tardes todos gracias 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 Gracias.